Mucha atención en este gameplay porque vamos a jugar con un equipo que ha ganado 18 veces la liga argentina y es que efectivamente hoy nos toca jugar con el Racing Club, que se enfrentará obviamente a Independiente Uff, no ha estado bien esta liga el Racing, pero bueno, para lo que se pueda esperar de un equipo tan grande Pero bueno, vamos a darlo todo en este gameplay y veremos que tal se da Vamos con nuestro once, el once que he preparado, he hecho algunos cambios que os pueden parecer extraños, pero bueno Entrenando tenemos a Fernando Gago Un gran centrocampista Y vamos a proceder a ver El once de Independiente antes de comenzar el partido Cuatro cuadrada Uff, empezamos ya con la intensidad Por las nubes Ahí lo tienen El portero atrapa con seguridad Ahí está acercándose a la puerta contraria Mmm Se lleva el balón con peligro Nooo Bueno, intensidad Pero le ha tomado la matrícula Menos mal que la ha cortado Que no quería con tanto físico haberte dedicado a la jadera Se ha lanzado el solitario Y de momento está imparable El partido me llevó la contraria Moreno Morales Buena sensación Se puede asociar con alguien Madre mía Eso no lo da ni Paco González Solo por eso vale la pena venir al estadio Venga todos hacia adelante Como los de Alicante ¡Pum! Que jugadón Que bien jugado el Racing de verdad Me encanta El calivinero no va a salir como una bala Nadie lo ha parado Bien Bastante ok Vale Me echaba mal Menuda autopista de esa banda Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar Ahí había una pequeña Tarascada Podría sacar tarjeta Morales Esa recuperación ha sido crucial Despeja del centro Despeja del centro Que podría generar peligro La podía dejar pasar ese balón La podía dejar pasar ese balón ¡Oh! ¡Perojo que sigue viva! Acaba con el peligro Pelotazo arriba Centro directo Los locales siguen con vida en el partido Gracias a la madera A ver si no les pasa de nuevo En esta intentona ¡Auchy! Morales La mueven con paciencia Ante una defensa bien posicionada Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido El córner se saca Bueno Buenas sensaciones En la primera parte Creo que debería haber marcado Algún gol más Pero bueno Los goles esperados No dicen lo mismo Empezó la segunda parte ¡Ojalá tengamos emoción! Se apoyan sus compañeros Moreno Posesión de bola para el equipo rival Vamos con ese contraataque Que tiene posibilidades Marcones Pucina que puede llegar el empate Al fuera del juego Que corta la jugada Toñito El partido se detiene Y se va a producir un cambio Mura Se lleva el balón con peligro La bola va al área Despeja del centro Para curarse en salud ¡Qué volada! ¡Pum! ¡Pum! Si no fallaran más que una escopeta de feria Ahora mismo irían ganando cómodamente ¡Y no solo por... ¡Ah! Vamos allá De un centro Un remate Una parada Joder Bien Bien Menos mal Portero Por cierto Que hace un cambio El que más media tiene Junto a Bueno Después de seguir al Iaria y Moreno Pero Hay que hacerlo Y así meto al delantero El killer Increíble Gol, 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 gol Todo vuelve a estar como al principio Tras este gol Vuelven las tablas al marcador Empate a uno Romero No Claro, es que al darle A centrar Pues no se la va a echar Que tiene más cerca Despeja contundente Despeja contundente Moreno Tomalo Búscalo Píllalo Analizalo Siempre confío en ti Certa Morales es muy buena Muy buena Qué manera de deshacerse Del defensa Golazo En toda regla Todos damos por hecho El empate Pero ha marcado Cuando solo quedan Unos minutos Para que esto acabe Cuero Morales Belísimo Por un momento De mí Que no Que no diera el pase bien Bombísimo No había guardameta Podía lanzar Y no se lo ha pensado Así da gusto Marcar goles Venga A doblete Quitamos Madre mía Entonces no No lo he hecho bien Me sorprende Que no fuera Fuera de juego Para los pocos Que han llegado No veas Cuanto peligro Todo independiente Tan fino De cara a puerta Bueno Última jugada Y me marcará Racine 5 39 De nuevo